Quiero saber que no se equivocamos para bien A veces no hay una sola verdad Las cosas no salieron esta vez Déjame ver Perdido en un mar de soledad Borracho otra vez en la ciudad Borrando tu contacto de WhatsApp Y no me digas lo que no quiero escuchar A veces escapo a la verdad Y no me digas lo que no quiero escuchar A veces escapo a la verdad Pero es así Hoy somos un recuerdo y nada más Otra foto pegada en el placar Por la sed de tus redes a mamar Y no me digas lo que no quiero escuchar A veces escapo a la verdad Y no me digas lo que no quiero escuchar A veces escapo a la verdad Borrando tu contacto de WhatsApp Borrando tu contacto de WhatsApp Borrando tu contacto de WhatsApp Borrando tu contacto de WhatsApp